DJ Hacía el Wesley En el carnaval Ay mamita Esta rumba se hizo pa' gozar Fiesta latina Gozadera en el carnaval Gozadera en el carnaval En el carnaval Are you ready man? En el carnaval En el carnaval Are you ready man? Que toca-tac Que toca-tac En el carnaval En el carnaval Aquí se vino a beber Y se vino a gozar Y se vino a mover Y se vino a bailar Mueve la cadera Mueve la cintura Cintura, 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 cintura Mueve la cadera Cintura, 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 cintura En el carnaval Que toca, toca Que toca, toca En el carnaval Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Mueve la cadera Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Mueve la cadera Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!